¡Mami! 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 ¡Necesito un auto nuevo! ¡Auto nuevo y TV nueva! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ok! ¡Sí! ¡Hola! ¡Necesitamos de tu ayuda! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¡Entra! ¡Necesito un auto! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Sí! 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 ¡Permiso! ¡Necesitamos una pared nueva! ¡Ok! ¡Wow! ¡Súper! ¡Cucu! ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! ¡Por favor! ¡No funciona! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mira, Niki! ¿Viste mi asiento? ¡Ok! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Ok! ¡What? ¡Oops! ¡Oh! ¡Termine hoy! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡De nada!